¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de 12 años sin reencontrarse encima de un escenario, Ana y Cristian Chávez, Maite Perron y Christopher Ruckerman unieron sus voces para el tan esperado tributo a RBD. Sin embargo, fue hasta apenas que se ha revelado la millonaria cantidad que los cantantes recaudaron durante su transmisión. Por eso ya presentamos, revelan la millonaria cantidad que recaudó el concierto virtual de RBD. Como regalo de Navidad, Ana y Cristian Chávez, Maite Perron y Christopher Ruckerman decidieron hacer su tan esperado tributo a RBD el 26 de diciembre, el cual a pesar de la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera fue todo un éxito y superó las expectativas de todos los fans. Ahora bien, recordemos que dicho show fue virtual, por lo que miles de fans de todo el mundo pudieron conectarse. Es por eso que durante la transmisión del programa Con Permiso, Marta Figueroa y Pepillo Origel hablaron de los excelentes resultados económicos que tuvo el concierto. Las cifras oficiales de este concierto fue que se conectaron alrededor de 320 mil fans de 20 países de todo el mundo. Hagan de cuenta de México, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Brasil, de Rumanía y de Japón. La venta del streaming generó más o menos como 11 millones 250 mil dólares, o sea, un dineral. Yo creo que para un concierto en streaming y de cantantes latinos es un dineral, expresó Marta. Por su parte, Pepillo Origel señaló que en pesos mexicanos es un poco más de 224 millones de pesos, agregando que pensó que Anaís sería quien no participaría en el reencuentro. Sin embargo, fue ella la que más entusiasmo y energía mostró. Qué guapo están ahí. Yo pensé que la que no iba a participar serían ahí. Siempre pensé que ella no, pero era la más entusiasta de todos, admitió el presentador. Así que sin duda alguna, en todos los sentidos, el tan esperado concierto de RBD fue todo un éxito. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.